¿Cuál es el país que más veces ha ganado la Copa América? ¿En qué nación se efectuó el anterior torneo? ¿Y qué selecciones están invitadas y no son de Sudamérica? Fueron parte de las preguntas realizadas por la Ceremia de Educación Alison Haddad a los alumnos del Colegio Marta Brunet de Punta de Cortés para entregarles entradas para el segundo partido del Campeonato Continental que se jugó en la ciudad de Rancagua. Muy contentos los niños, estuvimos hablando aquí, haciendo preguntas acerca de la Copa América y de las antiguas Copas Américas y ellos demostraron tener mucho conocimiento, vibrar con el fútbol y el hecho de poder entregar entradas para que algunos de ellos vayan al estadio de verdad que nos llena de alegría. La actividad se insertó en el calendario del gobierno regional en torno a la Copa América que buscaba que todos los habitantes de la región de O'Higgins tuvieran cercanía con la fiesta del fútbol que se vive en nuestro país. Algo muy importante, cosa que antes no había ido a un estadio. ¿Con quién va a ir al partido? Con mi papá y mi hermana. Feliz porque es la primera vez que voy a un estadio. ¿Sí? Sí. ¿Usted conoce el estadio, el teniente? No. ¿Lo va a conocer mañana, no? Sí. Voy a decir, mamá, me gané una entrada. ¿De qué partido hoy y mañana? México-Ecuador. Los alumnos que recibieron entradas fueron Rodolfo Campos, Gonzalo Morán, Joaquín Arriaza, Tico Calderón y María José Soto, quienes comentaron que será la primera vez que visiten el estadio, el teniente. ¡Gracias y talento!